Enfilar a señores De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero mochiría No he tenido nunca Te quiero con ternura No quiero con la cura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Que se pueda ver de tu piel Y de tu amor Vivo y dormido Te pide con cariño De la vida abrazarte Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con ternura De tu piel, de tu piel De tu piel, de tu amor Porque te quiero, te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo te quiero Enfiada, enfiada señores, los monstruos, los monstruos Gracias por ver el video